¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, este va a ser un videito abriendo un poco mi corazón ante ustedes. Ya sabrán que estoy súper contento si me siguen en mis redes sociales. Me hackearon y creó un nuevo canal, y el nuevo canal la verdad la está rompiendo. En 7 días somos más de 30.000 personas. Si bien mi canal tenía 160.000 suscriptores, jamás pensé que iba a tener tanto el aguante y el apoyo de ustedes. Sé que están ahí con todo para mí, y eso significa mucho. Como ustedes muchas veces me dicen que yo estoy para ustedes, con los videos, con los streamings, charlando con ustedes, contestándole un mensaje, mandándoles un audio, haciendo un video de feliz cumpleaños, no sé. Hoy más que nunca ustedes están para mí. Así que súper agradecido de todo fucking corazón. Miren, les voy a estar mostrando por acá. Este es el canal nuevo que creamos. Hace exactamente una semana creé el canal, que subió el video este. Y fíjate ya, somos 30.700 personas. Ayer me fui a dormir con 30.000 clavados. Ahora me desperté hace un ratito, y ya somos más de 30.000 personas. Así que, nada, todo corazón mil gracias, locos. Si pueden seguir haciendo el aguante para que pasemos los 100.000 de nuevo, y tener la fucking placa esa de nuevo, se los recontra agradecería, en serio. De todo corazón. Ayúdan un montón suscribiéndose, activando la campanita, mirando los videos, compartiéndolos en grupo, compartiéndolos con amigos. Nada, ya saben, apoyándome, desoportiándome. Más que nunca, me siento como contenido, como que tengo un millón de abrazos de ustedes. Así que, nada. No es un video del LOL, pero es un video abriendo mi corazón. Creo que tiene más valor sentimental que otra cosa este video. Y bueno, quiero pedirles ahora otro favor. Este es mi canal que fue hackeado. Obviamente le cambiaron el nombre y todo, pero si van acá, son todas mis redes sociales. Mirá, voy a Instagram, y si no lo cambió, no, a veces es mi Instagram. Este es el canal que me hackearon. Acá en información, calculo que estarán las cosas que yo escribí hace un montón, sí. Mirá, veo esto y me duele el corazón. Nueve años tenía este canal. Nueve años. Sí, me lo robaron y YouTube no hizo nada. Nada de nada. Esta persona de acá me robó mi canal, todo. Así que, me borró los videos, perdón. Me borró los videos. Me borró el nombre. Me borró todo, absolutamente todo. Así que, ahora, quiero pedirles que vayan y se desuscriban todos. Ya tuvo que ocultar los suscriptores. Este canal tenía 160.000 redondito. Y la otra vez que entré tenía 130.000, 120 y pico mil. Y entré el otro día nuevo y ya había sacado los suscriptores. No aparecen más, no se ve. No se ve porque obviamente se ve que dijo, uh, se están desuscribiendo todo. Y aparte, lo que me da bronca, que en todos los videos esta persona, este ser repugnante, escribe... Empecé a trabajar en YouTube recientemente. A trabajar. Quiero que la gente me ame y simpatice conmigo. Yo compré este canal, no sé qué carajo significa esto, después de que alguien lo robe. Gasté un montón de mis ahorros. No sé, que es quite large, no sé, to build this channel from Viendamism. Creo que dice que le compró el canal a un viendamita en Viendam. Básicamente, o sea, estás comprando un canal que ya de por sí está mal. Y hackeado de una persona que si bien no soy el ser más amado de todo el mundo. Tengo gente que me quiere y obviamente no te va a querer. Es como que agarres y le robes, no sé, a alguien, a un nene un juguete. Y que lo empieces a usar vos y digan, no sé, ay no, pero este juguete es mío. Yo quiero que me quieran porque este juguete es mío. Fue siempre mío. No, el juguete era del nene, nadie te va a querer, te van a agarrar odio. Es un ejemplo de miedo, no sé por qué dije eso. Hagan de cuenta que no dije nada, ¿verdad? Pero bueno, no sé, estás robando algo. Estás comprando algo robado y querés que la gente te quiera. Si me decís que yo vendí el canal y yo dije, loco, lo vendí, me chupo en huevos. Perfecto, está bien, tema tuyo. Pero loco, me robaron el canal, un canal con nueve años de trabajo. ¿Y vos querés que la gente te ame? Mamita querida. Bueno, nada, gente, que vayan y se suscriban a este canal. Pongan Neko Loli y les va a aparecer. Acá abajo, fíjense, es este de acá. El mío es Neko solo. Y van a ver que tengo la calaverita y bueno, tengo los suscriptores que se ven, todo. Así que, nada, ese es el último favor que me resta. Que se cague, que se pudra, que se desuscriban todos y que el canal no lo mire ni una sola persona. Que haya gastado plata al pedo y que se dé cuenta que es una persona nefasta. Decí que no sé, no sé si el idioma es vietnamita o qué, pero decí que no sé ese idioma. Porque si no, las palabras para decirles serían infinitas. Y bueno, gente, después si quieren seguir supporteándome un poco, estar más en contacto conmigo, charlar, reírnos, cagarnos de risa. Tienen mi grupo, Neko Squad, que somos acá como 16.000 personas y 16.000 personas. Tienen mi fanpage de Facebook, donde hago streaming todos los días. Mi Twitter, donde hablo siempre, interactúo con ustedes también, subo cosas. Y mi Instagram. A todo le doy pelota, a todo contexto. Así que, nada, si quieren seguirme, NekoLol en Instagram. NekoLol en Twitter. NekoLol en Facebook, donde hago streaming. Y mi grupo Neko Squad. Así que, nada, resta decirles nuevamente, millón de gracias de todo corazón. Los amo, son todo para mí. Y, nada, a seguir creciendo y demostrarle a YouTube que no vamos a bajar los brazos. Y a nadie, porque hay gente que se ha puesto muy contenta de que me hayan hackeado. Y los vamos a pasar por encima. Porque cuando yo caigo me levanto más fuerte. Así que, nada, gente. Tengan ese... No sé si llamarlo sermón. Esa frase para la vida. Si ustedes se caen, levanten 6 más fuerte. Como los Saiyajin. Exactamente. Como los Saiyajin. Sonará recontra-ataco, pero como los Saiyajin. Los Saiyajin lo cagan a palo, lo cagan a palo, lo cagan a palo. Y tienen... Más lo cagan a palo y más quedan destruidos. Y se recuperan, vuelven más fuerte. Porque es... Porque es así la raza. Así que, nada. El Necardo es un Saiyajin, un tristinto. Papá, miren este pelito. Nada, gente. Los amo. Dejo de hacerles perder tiempo. Los amo. Los amo. Los amo. Los amo. Los amo.